Es el primer podcast que hacemos segunda parte, tío. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Es una persona que es experta en Facebook Ads. Es de los más grandes que hay en España. Es una auténtica bestia. Black Friday es el momento más salvaje. Es un mes donde duermo poco y son tres días donde no duermo prácticamente nada. De hecho, uno de los problemas que tengo es no saber desconectar. Despertarme a las 4 de la mañana con... ¡Ostras, eso! Ponte delante del ordenador a hacerlo, porque si no, no me vuelvo a dormir. Pero a mí me diagnosticaron estrés adrenal de grado 4. Es el estrés más chungo que hay, que es el estrés crónico. Yo, Oscar, estaba pensando antes... Tu cabeza tiene que ser un cuadro, ¿no? Con los clientes, la organización... Luego el Black Friday. ¿Cómo te organizas? Pues buena pregunta, porque además yo soy muy desorganizado. O sea, tendré cosas buenas y cosas muy malas. Una cosa muy mala es que soy bastante desorganizado, ¿no? Entonces yo mismo me he tenido que poner muchas rutinas de... En mi calendar, o sea, si veis mi calendar, hay 50 tareas diarias que saltan a ciertas horas para que no se me pueda olvidar nunca nada. Y luego, por supuesto, pues necesito herramientas como Trello o como Google Calendar para organizarme un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que... De hecho, uno de los problemas que tengo es no saber desconectar, ¿no? A mí me pasa despertarme a las 4 de la mañana con... ¡Ostras, eso! Y ponte delante del ordenador a hacerlo, porque si no, no me vuelvo a dormir, ¿no? Y eso, pues conocidos míos que saben un poco más de tema cabeza, me decían que esto es que tu cabeza no es capaz de desconectar, ¿no? Y cuando de repente tú te despiertas a medianoche con algo de un cliente, es que tu cabeza sigue trabajando, ¿no? Hostia. Sí, entonces... ¿Y tú has notado, por ejemplo, luego la calidad del sueño, el estrés? ¿Cómo llevas eso? Claro, yo bastante mal. O sea, yo soy un tío bastante tranquilo, pero a mí me diagnosticaron lo que se conoce estrés adrenal de grado 4, que se ve que es el estrés más chungo que hay, que es el estrés crónico, ¿vale? Yo sigo currando como un loco y soy muy feliz y me lo paso muy bien, ¿no? Pero hormonalmente, por temas digestivos, ¿no? Pues me hice unas pruebas, de hecho para unos palitos con saliva y luego eso lo analizan, para analizar cortisol, melatonina, IDEA y no sé qué otra hormona, ¿vale? Y salía que yo no hacía cortisol. Yo no hago prácticamente... Normalmente conocemos el estrés como tenemos el cortisol elevado, ¿no? Pues en mi caso, yo cuando vi el resultado, le dije a mi nutricionista, en este caso no era nutricionista, era otra rama, pero... ¡Hostia, qué bien! No tengo cortisol, ¿no? Y él me dijo, no, Óscar, es que no tienes cortisol, la melatonina se te activa a horas que no tienen que activarse. Al final, tú te despiertas por cortisol y te duermes por melatonina, ¿no? No soy experto en esto, pero más o menos irá por ahí. Yo me despertaba sin cortisol prácticamente, me iba a dormir con poca melatonina, La DEA no hacía nada, es decir, entonces yo muy contento le dije, ¡Hostia, no tengo cortisol, no tengo estrés! Y me dijo, no, no, es que tus hormonas han dejado... O sea, es como que tu cuerpo ha tenido que estar mucho tiempo con un cortisol muy alto, entonces tu cuerpo llega a un punto en el que dice, no vas a aguantar este ritmo de tanto cortisol, empiezo a no producir cortisol para no dañarte más de la cuenta. Esto es lo que me dijo el médico, ¿eh? Luego, seguro que hay expertos que me lo van a debatir, ¿no? Porque yo no soy experto en esto. Pero que básicamente era como el estrés crónico, tu cuerpo decide parar de hacer cortisol o tanto cortisol, no a cero, cero, sino no me levantaría a la cama, ¿no? Pero empieza a disminuir la generación de cortisol, que por las mañanas es muy importante y para que estar alerta, todo esto es importante, porque si no tu cuerpo con niveles continuos de tanto cortisol petaría. ¿Y qué remedios has puesto? Pues, tíos, me he vuelto un tío bastante friki, en el sentido de que intento levantarme y... Ahora hace mucho frío y no lo hago, pero me llevo al perro por la montaña para que me dé un poco la luz, ¿no? Intento a partir de las 11 de la noche, si tengo que seguir currando, pues me pongo unas gafas de color rojo, a cuidar muy bien la alimentación. Yo, por ejemplo, hacía mucho ayuno intermitente, no hago ayuno, porque el nutricionista otro me dijo, no, no, si tienes, si te ocurre esto de estrés crónico que tienes, el ayuno deja de ser un estrés para el cuerpo, ¿no? Que de hecho es lo bueno, o sea, tú le quitas comida y se hace la autofagia o algo así, que es que el cuerpo, pues, se limpia porque tiene que tirar de células, bueno, no se ve bien cómo va, pero es un estrés para el cuerpo, pues en tu caso no es bueno. A mí se supone que el ayuno no me va bien, ¿no? Entonces he implementado, aparte de comer muy bien, cierta suplementación, todo esto para ir corrigiendo poco estos temas. ¿Y qué tal vas? Pues muy bien. La verdad es que yo toda la vida he tenido, y los últimos años, unos eczemas en la cara tremendos y tenía que vivir a base de cremas con cortisol para bajar la inflamación y tal, ¿no? Y ahora a lo mejor llevo 6 meses que no me pongo una sola crema medicinal. Me pondré ácido alurónico en gotas, me pondré, pues, no pinchazo, pero me cuidaré, pero ya no tengo eczemas, cosa que para mí es bastante increíble. ¿Y tu día a día en cuanto a clientes, cómo lo tienes organizado? Porque con tantos clientes estructuras un día para este, otro día para otro. No, yo tengo... Mi día siempre empieza igual, que de hecho es muy poco sexy. O sea, la gente a veces se piensa que yo vivo una vida muy chula y mi vida es delante del ordenador. Yo cuando me levanto, 7 y media, 7.40 o 7.35 estoy delante del ordenador, eso sé que no es lo más sano del mundo. Si hace más o menos bueno, pues lo que os decía, me voy por la montaña, a lo mejor me pongo a currar a las 8 y media. Ahora como hace un frío de la hostia, además en Manresa, pues no me voy por la montaña con el perro. Lo que me levanto y me pongo a currar. Y lo primero es que yo tengo unas tareas diarias en el Google Calendar que son simplemente check, ¿no? O sea, yo voy cliente por cliente y hago un check muy rápido de ayer y hoy. Y sobre todo, esto muy enfocado también a que todo esté activo, que no esté... Porque parece una tontería, pero de repente Facebook hay un problema con el método de pago, hay unos anuncios rechazados, hay cualquier cosa. Pues mi obligación como media de ayer es eso verlo siempre antes que un cliente. Yo cuando me viene un cliente nuevo y me dice, joder, es que tuvimos las campañas paradas dos días y nuestra agencia no se dio cuenta. Hostia, a mí eso no me va a pasar. Porque yo hago ese check a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Con lo que si en algún momento hay algo parado, lo voy a ver yo antes que el cliente prácticamente seguro, a no ser que sea el típico cliente que tiene el Shopify abierto o el Analytics abierto y de repente ve, coño, que se han caído todas las visitas, ¿no? Entonces, mi primer punto es ese check que tardó un minuto por cliente. O sea, voy muy rápido a decir, vale, ayer todo fue bien, hoy está todo activo y de allí nacen las tareas más que me van a requerir más tiempo. Vale, pues este cliente, ayer fue muy bien, vale, pues hoy simplemente a lo mejor hay que aumentar el budget, hay que dejarlo igual. Este cliente, uy, ayer los números cayeron, pues yo me lo apunto. Tal cliente, repasar. Siguiente cliente, todo bien, seguimos. Este cliente, ¿no? O sea, me hago como, de ahí salen las tareas y luego ahí es cuando ya, ahí ya me voy a desayunar, desayuno un poco, porque yo antes olvidaba mucho el tema comida y ahora para mí es algo... ¿Qué sos desayunar ahora que estás tanto en el biohacking? ¿El qué? ¿Qué sos desayunar ahora que estás tan metido? Pues normalmente siempre desayuno lo mismo, que son cuatro huevos revueltos, un poco de champiñones, o sea, primero hago un poco salteado de champiñones, cuatro huevos revueltos, un poco de queso feta, que me gusta mucho el gusto, y mucho aceite. Y si tengo algún aguacate, le enchufo por el lado... Joder, igual a un salino, ¿eh? Sí, sí, como bien por las mañanas. Lo preparo y sigo comiendo mientras sigo ya currando, ¿no? Pero primero pues eso, el check diario a desayuno y luego ya es cuando del check nacen tareas y entonces ya pues dedico el tiempo que haga falta en ejecutar cada tarea. Y luego a las doce otra vez otro check rápido, a las cuatro otra vez otro check rápido. ¿Y el resto de hábitos? ¿Cómo sigue el día? Pues el día sigue sentado en el ordenador y... Pero tú le metes... Yo sé que le metes a entrenar. Sí. Ahora estoy, por ejemplo, ahora me he puesto como norma cada vez que termino una reunión, moverme. Moverme puede ser hacer diez flexiones, diez sentadillas, subir las escaleras o bajar las escaleras de casa, nada, una tontería que me quite quince segundos, pero que haga que mi cuerpo se mueva, ¿no? Y luego sí que intento... O sea, yo he puesto como una nueva rutina a nivel físico, porque un objetivo que tengo es pues cuidarme más, ¿no? Que aquí ya compagino pues con dos o tres días de gimnasio, un par de días de crossfit y un día a la semana de boxeo. Vale. Que este es el que más me gusta. La verdad es que este para mí... Yo voy al gimnasio y estoy con el móvil. En crossfit, no. Pero aún así, el crossfit, aunque es en grupo y vas con amigos y tal, sigues teniendo tus propias... O sea, me permite desconectar, pero no al cien por cien. Pero el boxeo me permite desconectar, me obliga a desconectar. Es que si no, me llevo un golpe de puño. ¿Sabes? Claro, no... ¿Cuál es verdad? No puedo... Primero que tienes que memorizar las secuencias que me va diciendo el entrenador, ¿no? Y segundo, como me despiste, el entrenador me da... me da con lo que sea, ¿no? El padel también mola para eso, ¿eh? A mí el padel también me gusta mucho. No digo que juego últimamente poco, pero también soy bastante fan del padel. Sí. Además de esas actividades que has encontrado que te hace desconectar de verdad. Porque, claro, habrá gente que estará en tu lugar. O sea, normalmente suele ser un perfil pues marketer o un perfil programador o perfil CEO también puede ser. O sea, perfiles que suelen gestionar una responsabilidad X. También es verdad que esto hablando con expertos de salud, el estrés también viene mucho con cómo lo gestionas, cómo lo llevas. Hay gente que es muy estoica y, oye, es capaz de estar en un puesto muy grande. De hecho, a través de José hemos conocido a directores generales de empresas suyas como por ejemplo la Siena. Tú ves al tío que parece yogui. O sea, súper tranquilo, una paz increíble. Entonces, claro, como que llega un punto y dices, vale, también forma parte un poco de la personalidad de cada uno, pero ¿qué actividades has encontrado tú aparte, por ejemplo, del boxeo o como el boxeo que te hagan literalmente olvidarte de que eres un media buyer? Pues ninguna. Te diré que la única que me hace desconectar un poco más es cuando paso tiempo con mi pareja. Tal cual, el sexo. Es verdad, es verdad que desconectas. Por un lado, exacto, ahí no estoy pensando en campañas. Tal cual. Pero ya no es solo el sexo. Sería buena, Oscar. Ahí a mitad. Un momento, un momento, cariño. ¿Cómo va este cliente? Ya no es solo el sexo, sino el irme con la montaña, a dar una vuelta por la montaña con ella y con el perro, ¿sabes? Una conversación con ella, pues también me ha ayudado. Sí que es verdad que no siempre. Hay muchas veces que ella me dice ¿en qué estás pensando? Porque se ha quedado callada 15 segundos y yo no me he dado cuenta. Tal cual, a mí me pasa. Eso también me pasa. Sí, sí, a mí me pasa. ¿Sabes qué te ríes para eso? ¿A qué tal le pasará él a él? ¿Eh? Seguro que le va a pasar a él también, ¿verdad? Segurísimo. Segurísimo. Pensando en miniaturas. Pero, tío, y, claro... Y amigos, también, como sabéis, yo soy muy familiar. La pregunta de ¿por qué estás en Manresa y no en Andorra me la hacen siempre? Porque a mí, la verdad que cuando estoy con mis amigos de toda la vida que son gente normal, en el sentido económico o en el sentido profesional, la verdad es que eso me ayuda mucho también, tanto a desconectar como a poner los pies en el suelo. Tío, la verdad es que eres de las personas que conocemos, Juan y yo, que más aterrizado estás, aunque estás haciendo unas cifras increíbles y la verdad es que me cuesta mucho el intentar entender de dónde nace ese fuego, esa ambición. Porque, claro, al final luego tú es muy sencillo. Tú para vivir bien tienes cuatro hábitos, colegas de toda la vida, ya está. O sea, es decir, no es que te hayas puesto como se ve en Instagram un estilo de vida de 15.000 euros al mes, ¿no? ¿Qué va? Entonces, ¿qué es lo que te hacía ese fuego interno a mover? ¿Es una reflexión interna de que te has dado cuenta que es tu camino hacia la felicidad y ya está, está perfecto? ¿O por qué, qué es lo que te mueve a seguir trabajando en ese nivel? Vale, es buena pregunta porque yo hasta muchas veces, aunque adoro lo que hago y lo disfruto, muchas veces yo me pienso, ¿lo necesito? Si yo, ganando 4.000 euros al mes, voy a vivir igual con lo que gano ahora, ¿no? Pero al final a mí lo que me mueve es que un fundador me llame y me diga gracias, porque gracias a ti mi equipo en vez de ser 5 somos 20, entonces a mí al final lo que me mueve de verdad es irme a dormir sabiendo que mis clientes van mejor gracias a mí. Ya no es un tema de dinero, el dinero viene luego, es decir, cuando yo me preocupo por el negocio de un cliente mío y un movimiento es decirle pausa campañas y pausa mi fee durante dos semanas, cuando yo hago, cuando yo de verdad me preocupo, ellos de verdad se preocupan por mi fee. Entonces, hay momentos en los que el cliente, por el motivo que sea, he visto que ha ido bien el mes pero hostia, que mi fee va a ser muy alto y le voy a machacar mucho el profit, te lo ajusto y sale de mí. Y hay otros momentos en los que el propio cliente me dice, pobre de ti que ajustes tu fee, o sea, he visto lo que has currado, cóbrame más. Entonces, yo he aprendido que preocupándome por los negocios de mis clientes, ellos de forma directa o indirecta se preocupan también por el mío, y esa sensación de irme a dormir y decir, joder, que hoy hay, o sea, hay mucha gente que depende de las campañas que yo hago porque al final si en la agencia hay 40 clientes y cada cliente tiene media, no sé, no puedo decir porque hay clientes muy grandes y muy pequeños pero hay muchos trabajadores que en parte dependen de la facturación que nosotros les llevamos, ¿no? Entonces, irme a dormir sabiendo que estoy ayudando a esas empresas, que esas empresas ayudan a tantas personas, hostia, a mí eso me da muchísima energía para seguir, ¿no? Y de aquí viene un poco la evolución de freelance agencia. Yo no quería ser agencia y lo estoy siendo porque si quiero de verdad ayudar a más proyectos no puedo yo solo, ¿no? Y esto parte el primer paso por ser una agencia muy honesta, ¿vale? Que esto es algo que yo creo que hoy en día falta. Yo siempre digo que yo soy el primero que levanta la mano para, por si hay que parar campañas. De hecho, hoy venía aquí hacia Zaragoza con una llamada con un cliente que la podía haber retrasado a mañana o al lunes, sí, pero yo me quedaba más tranquilo si ya por llamada le decía, oye, creo que tenemos que parar campañas. Creo que no tienes que invertir en Facebook porque no es tu canal, ¿no? ¿Cómo termina esta llamada? Pues el cliente diciéndome, hostia Oscar, gracias por la sinceridad, la relación es brutal, voy a intentar darle una vuelta al negocio y vuelvo a ti otra vez. ¿Sabes? Con lo que yo he evolucionado a la agencia pero intentando mantener que yo me siga yendo a dormir sabiendo que me estoy preocupando por el negocio de mis clientes. Yo solo hablo alguna vez con Sergio que justo ahora estamos en una época de que enseñamos a cómo hacer más ventas y lo digo siempre con Sergio y digo, tío, nadie habla de hacer clientes porque el cliente se hace varias ventas. Aunque de primeras no hagas una venta, si consigues darle esa confianza que le acabas de dar tú a una persona, es que ese tío igual en un futuro monta todo el negocio y dice, hostia, ¿de quién me voy a acordar? Me acuerdo de Oscar. Claro, es que, mira, yo esto lo cuento siempre a mis clientes. Yo, por supuesto, cuando un cliente va bien es muy fácil que te recomiende. Claro. Si le estoy haciendo ganar dinero lo verán desde fuera, preguntarás quién está detrás un poco de esto y llegarás a mí. Pero yo de lo que estoy más orgulloso es de clientes que no han ido bien a nivel de Facebook Ads decirles, oye, para, porque esto no funciona, deja de gastar dinero en Facebook y de gastar dinero en mí. Ha habido momentos donde ese proyecto lo han podido replantear y volver a mí y luego funciona, pero ha habido momentos donde ese proyecto es irreplanteable y lo que han hecho es cerrar. Pues cuando luego esa persona, al cabo de tres años o dos años, me vuelve y me dice, mira Oscar, ahora he montado esto o que mi padre tiene esta empresa tradicional y quiere hacer publicidad, cuando esa persona, que yo no conseguí darle unos buenos números pero sí un buen servicio y honesto, vuelve a mí, para mí eso es lo que de verdad marca que estoy haciendo las cosas bien hechas. Si yo te hago ganar dinero me vas a recomendar a todo el mundo y estarás enamorado de mí. Si no te hago ganar dinero y consigo que sigas enamorado de mí, significa que te he demostrado que me he dejado la piel por tu negocio igual que lo has hecho tú. De hecho, yo creo que eso puede ser muy inspirador y mucho aprendizaje para esos aspirantes a media valles potentes o que están en una agencia, aunque no sea de marketing de Facebook Ads, puede ser otro tipo de agencias. Coño, eso es un aprendizaje brutal que lo has hecho por encima pero es, al final, aunque la propuesta o la apuesta a corto plazo no sea la más rentable la de ser honesto y decir, oye, paramos campañas y tal, al final, en largo plazo, si lo analizas en un gráfico, estoy seguro de que esto es como la carrera entre la libre y la tortuga, estoy 100% seguro de que la agencia de Oscar versus una agencia que va a fuego y quiere conseguir el máximo de pasta a corto plazo, acaba siendo que la agencia de corto plazo sube mucho pero luego cae y la agencia de Oscar es como que constantemente va subiendo. O la rotación de clientes. Yo tengo clientes que llevan conmigo 5 años. ¡Wow! ¡Qué locura! 5 años, me parece increíble. Otros que llevan 4, otros que llevan 3. O sea, yo siempre digo que los clientes están conmigo o años o un mes y cuando están un mes es porque yo levanto la mano o un mes y medio, ¿no? Normalmente necesito un mes, yo levanto la mano y digo, para. O sea, no gastes más. Si quieres busca otra agencia pero yo no te quiero cobrar más porque ya sé que lo que voy a hacer a partir de ahora no va a ir en línea con sentirme bien al final del día. Va a ir a querer cobrar más. Muy bien. Entonces yo siempre los clientes o un mes, un mes y medio o años con nosotros. O sea, que ya guinaldo, ¿no? ¿Por la Navidad? ¿El qué? ¿Tienes algún cliente que te da la guinaldo de Navidad o no? Yo voy a bastantes cenas de Navidad. ¡Hostia, qué bueno! Sí, sí, sí. Y la gente diciendo pero este, ¿quién es? Nada, este es el que nos está metiendo 200.000 por ahora. ¿Os acordáis un tío que os dije que estaba siempre con el ordenador así de Facebook? Este es. Sí, sí, no, no es broma. Sí, sí. De hecho, la última que fue la semana pasada la tuvieron que mover por mí porque yo no podía ir antes y movieron toda la escena en la vida de la empresa para que yo pudiera estar. Claro, es que en verdad depende de la empresa puede ser importante, ¿eh? Sí, puede, puede. Tienen cariño y dicen, joder, si os quitar como le falleis el dedo de darle play a la campaña, flipas. Sí, sí, sí. Ostras, qué locura, tío.